Bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento y los saludamos desde la agencia de publicidad H2G aquí en el Centro Comercial San Gil Plaza y empezamos hablando de Claro y su oficina ubicada en el Centro de San Gil Datos móviles en línea Distribuidor autorizado Claro en San Gil Dos salas de venta al servicio de nuestros clientes Ubicados la carrera 11 número 1204 y en la calle 11 número 914 Podrás hacer reposición de tu equipo Adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas Cambiarte a Claro manteniendo tu mismo número Adquirir televisión satelital Además en nuestra sala junto al Matachito del Paraguas Puedes realizar el pago de tus facturas El prestador de soluciones móviles es con CLCA Y en el municipio del Palmar celebran el cumpleaños número 104 de la habitante con mayor edad Veamos la siguiente nota para conocer un poco más acerca de los detalles Palmar, esta bella localidad no solo es conocida como el municipio verde de Colombia Hoy tiene a una de las mujeres más dojevas de Santander y posiblemente del país Se trata de Doña María del Carmen Quintero Que como lo corrobora su cédula está cumpliendo 104 años Tan importante fecha no podía pasar desapercibida por las autoridades municipales Por eso la fiesta Los invitados, toda la comunidad Y por supuesto la alegría de la cumpleañera Quien pareciera que el pasar de los años solo ha traído felicidad a su vida Pues su alegría y espontaneidad contagia A ver, desde que la señora Carmen Gómez llegó a su centenario de vida Casi que se institucionalizó la celebración de sus cumpleaños Hoy, gracias a Dios, nuestra administración, Doña Carmen Gómez, nos cumple 104 años Y es un acto de agradecimiento a Dios y a la vida Por permitirnos que en nuestro municipio una persona llegue a esta edad con tanta lucidez y tanta salud La Policía Nacional también se sumó a esta linda celebración Donde la señora María del Carmen Quintero nos recordó a todos que la juventud se lleva por dentro Ver personas ya con 104 años es difícil Y no tanto lo hacemos por eso, sino ese es nuestro trabajo Es nuestra manera de agradecerle a esas personas o a esos seres queridos Que de cierta manera nos han ayudado, nos han fortalecido Y es una manera de no olvidarlos Y también porque muchas veces estas personas a veces los dejan en los ancianatos En los centros de bienestar del adulto mayor Y nadie se acuerda de ellos Y esta señora es un ícono en el municipio del Palmar Esta señora uno cuando hace las visitas al centro de bienestar del adulto mayor Lo primero que le está recordando siempre es no se le olvide el cumpleaños La sonrisa que acompaña siempre a doña Carmen es contagiosa Sus bromas y desparpajos son propios de una persona que es toda alegría Me encuentro con la cumpleañera La persona que está cumpliendo hoy 104 años Y es el motivo de celebración y alegría aquí de la gente de Palmar ¿Cómo se llama usted señora? María del Carmen Quintero María del Carmen Quintero ¿Cuántos años está cumpliendo María del Carmen? María del Carmen Quintero está cumpliendo hoy 100 más 4 años Me daño muy feliz con estos señores Que el señor me socorrió aquí en este palo tan lindo Y yo estoy muy alegre Muy alegre estoy hoy Usted estaba allá echando unas coplas ¿Por qué no me dice una? ¿Una copla? ¿Una copla? En un tiempo tuve dos caminos y un desecho Ahora como tengo nada por eso paso derecho 11 hijos, 70 nietos y 17 bisnietos Son el legado familiar de esta centenaria señora bonachona y de gran carisma A la cual la vida la hubiese tratado con amor o no Es capaz de sacarle una sonrisa a sus vecinos Y alegrar donde quiera que esté Muchas gracias por regalarnos estos momenticos a nosotros Ay sí Gracias Muchísimas gracias a todos los que vinieron a acompañarme A este dichoso tan lindo día que tengo hoy Tan bello Yo no había visto esto tan lindo como estoy hoy Aunque por sus años la memoria a veces falla Esta dedicada mujer del palmar Nos recuerda que la vida es bella Dependiendo de los ojos con la que la miremos Que ellos son mis ojos Que están mirando Cantar Personas lindas que tengo Aquí en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta aquí todo en Cultura y Entretenimiento, gracias por acompañarnos y por estar conectados con Tele San Gil. Hoy los saludamos desde H2G, agencia publicitaria, aquí en el Centro Comercial San Gil Plaza. Gracias por ver el video.